Xena TV La Televisión del Consejo Online ¿Por qué soy de Demence? Por su historia, ya son 60 años Por las alegrías que nos dan en cada ascenso Por los Fremboings Por los colores Por los partidos que pasarán a la historia Porque es un sentimiento Por el escudo Por la afición Por los colores Por los disputados derbis entre el Caudal y el Demence Porque Asturias es verde y blanco Pus Asturias, pus a Xena, pus a la Pola La Televisión del Consejo La Televisión del Consejo La Televisión del Consejo La Televisión del Consejo La Televisión del Consejo